¡Buenos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Mix y bueno, hoy he hecho un directo de Jack1 en el cual he comentado el hecho de tener una cuenta Twitter oficial para el canal y ha sido bastante buena idea, o al menos la he considerado así, y he creado este Twitter en el cual voy a subir escenas graciosas de toda la trilogía, ya veis que tengo algunas ya, algunas escenas bastante, las más interesantes yo diría de toda la saga. De todos los juegos, ¿veis? Y aparte también tendréis cuando hago directo, cuando subo vídeo para que os enteréis bien de cuando voy a hacer tal cosa y cuando no. Así que nada, si queréis me podéis seguir, tendréis el Twitter en la descripción y poco más chavales, espero que os haya gustado y que me sigáis. ¡Hasta otra!